La chica del clima tiene fascinación por presumir su exuberante trasero en decadentes prendas. Con el paso del tiempo la chica del clima del programa Hoy, Janet García, ha ido incrementando su popularidad con el público televidente y con los usuarios de redes sociales. La joven y sexy presentadora de televisión seduce en redes como Instagram, en donde se permite ser no solo más atrevida sino también coqueta y erótica con sus publicaciones en donde le gusta presumir sus exuberantes curvas. En su última publicación se ha dejado ver con una nueva y diminuta ropa íntima. García compartió lo anterior en un vídeo que ha sido grabado en Monterrey, se desconoce, de momento si es que la publicación formará parte de algún catálogo de ropa interior, revista o calendario de año nuevo. En las imágenes y vídeos más descarados que ha compartido la conductora se puede ver que tiene un gusto particular por presumir su trasero, al mejor estilo de las. Punto. A continuación les compartimos unas de sus publicaciones que demuestran esta particular tendencia en la también modelo.